Hola, estamos acá en la Polonia 29 de enero del 07 Vamos a hacer la reunión del circuito Nike Polo Sur Ahí está Cristian, organizando todo Acá es donde nos entregaron los tips Mañana a la mañana también para los que vienen Le van a hacer lo mismo, le van a entregar los tips Y ahí está la gente, medio que se ve, medio lento Pero bueno Están organizando la visita Bueno, está acá Esperando a ver después el famoso recorrido Esto pusieron la pantalla aquí antes Y vamos a hacer algo Vamos a ver, si se da por acá al lado Vamos a ver Hola, gente Esta gente debe estar de acá de Polonia Las tres están paraditos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!